¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este viernes en punto de las siete de la noche, siete de la noche con un minuto, usted escucha Chiapas al cierre a través de noventa y siete punto siete, la radio del diario, y puede ver simultáneamente esa transmisión a través del diario TV Multimedia. Soy Eric Ordoñez, y a nombre de Fren Meneses Ramírez, titular de este espacio informativo, agradezco el favor de su amable audiencia y su presencia a lo largo de esta semana. Ya comenzamos, Chiapas al cierre, y esto es lo que hoy le presentamos. Habitantes de Occhuc realizan un bloqueo total en la carretera San Cristóbal Ococingo, a la altura de la comunidad Vistermosa. Tome sus precauciones. Un hombre estuvo a punto de ser linchado por querer robar una bicicleta en la colonia Revolución Mexicana. En el panorama nacional, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de Guerrero impidieron por segunda ocasión que normalistas de Ayotzinapa tomaran la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol. En el panorama internacional, murió Alberto Valleres, dueño del Palacio de Hierro, Grupo Val, GNP Seguros y Grupo Peñoles a los 90 años. En tendencia en redes sociales, Sexo, Pudor y Lágrimas 2 y Aristegui. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al Cielo. Es un logro haber finalizado juntos esta esta semana, la primera de febrero, hoy viernes 4 de febrero, que por cierto, acompáñennos porque más adelante le voy a dar a conocer los resultados de la encuesta de la semana del diario de Chiapas. Así que por favor, acompáñennos a lo largo de esta emisión. Antes de que me adentre en la información que tenemos preparada el día de hoy, quiero compartirle lo siguiente para que tome sus previsiones. Hay bloqueo carretero, el bloqueo nuestro de cada día, hoy se registra en la vía San Cristóbal de las Casas o Cosingo. Se lo compartimos para que tome sus previsiones porque la frecuencia del 97.7, la radio del diario, llega hasta San Cristóbal de las Casas, al igual que Chiapas de Corzo, Berriozábal, Ocosocuautla y San Fernando. Si usted viaja por esta zona, San Cristóbal o Cosingo, si usted se encuentra ahora en San Cristóbal y planea viajar a Ocosingo, tome sus previsiones, persiste una situación de bloqueo en este momento. ¿Qué nos informan? ¿Quiénes son? Ahora, ahora ¿quiénes son los que nos bloquean? Le comparto el dato de los inconformes. Son autoridades que piden empresas y transporte, autoridades locales, públicos, evitar esta vía por amenaza de retención de vehículos. Se sugiere tomar como rutas alternas el tramo Ocosingo, Altamirano, Chanal, San Cristóbal y la otra habría Crucero Temó, Huacitepec, Cancuc, Tenejapa, San Cristóbal de las Casas. Y el bloqueo, este bloqueo, le repito, solicitan las autoridades, eviten el paso por aquí porque hay retención de unidades, principalmente las que consigo transportan mercancía. Bueno, terminada esta breve intervención por el bloqueo nuestro de cada día que ahora está de nueva cuenta, citado en los altos de Chiapas, retomamos nuestros temas, clausura y banderazo de salida de brigadistas para las actividades de prevención y combate de incendios por esta temporada de esteaje dos mil veintidós. Esto fue en protección civil y Edén Gómez nos tiene los detalles. Adelante. Chiapas se sigue sobresaliendo en el tema de protección civil y acciones preventivas. En esta ocasión se llevó a cabo la clausura y también banderazo de salida a los brigadistas para actividades de prevención y combate de incendios forestales en esta temporada de esteaje dos mil veintidós. En un evento con la asistencia de más de cien combatientes quienes pues estarían concluyendo este periodo de capacitación. Estuvieron presentes diversas autoridades y el secretario de protección civil Luis Manuel García Moreno señaló que ahora con este trabajo y con estos elementos que ahora están concluyendo este periodo, simple y sencillamente seguirá abonando a las acciones de prevención de riesgos en temas forestales. Estos nuevos 150 elementos son especialmente para el tema de prevención y combate de incendios. Incendios de todo tipo, tanto urbanos, de pastizal, como forestales. Esto se suma a la fuerza de tarea que hay en el territorio, principalmente en las regiones más susceptibles de incendios que son la región Valle Soque que está conformada por los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozohuaula, la región Frailesca, Villaflores, Villacorzo, La Concordia, la región Valle Soque, El Parral, Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza, por supuesto la región Ismocosta, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan. En estas regiones es donde se da el 90% de los incendios históricamente y ahí es donde estamos reforzando la fuerza de tarea local. En estos municipios todos cuentan con una protección civil ya organizada, capacitada y equipada. En este mismo sentido refirió también que es prioritario seguir avanzando en las acciones de concientización, sobre todo en diversos sectores de la sociedad, en las regiones donde el campo es una prioridad y se realizan diversas acciones de producción, ya que es ahí donde se han detectado principalmente en la región costa el incremento de forma considerable en incendios forestales. Con esto se pretende que Chiapas deje esta lista de los estados con mayor áreas siniestradas debido a los incendios forestales. Informo por el diario de Chiapas, Edén Gómez. Seguramente recordará que hace unos días el diario de Chiapas le informó sobre un accidente que se registró en esta vía ribera de Cupia y las flechas, el camino rumbo al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. A propósito de esto, son habitantes justamente de estas localidades, le repito, Rivera de Cupia y las flechas del municipio de Chiapas de Corzo, quienes han solicitado a las autoridades estatales colocar luminarias y reductores de velocidad en esta carretera hacia la angostura, ya que la vialidad se ha convertido en un verdadero riesgo para la población. Dos datos bien importantes, miren, aunque originalmente esta carretera conduce hacia la angostura, sin dudarlo, ahora es una de las vías que nos dirige al aeropuerto Ángel Albino Corzo. ¿Cuántas personas van y vienen por esta zona? Y resulta de verdad increíble las penumbras en las que se encuentra. Hay puentes peatonales, sí que los hay, también falta, hay falta de uso, pero es que, ¿saben? Hay un puente peatonal a cada tres, cuatro, cinco kilómetros. Digo, ¿quién puede así? ¿No? Entonces, importante hacer conciencia por parte de la población sobre el uso de los puentes peatonales y por otra parte, al menos, mire, porque eso nos ayudaría hasta a los conductores que haya iluminación. Este, esta información nos las presenta Ainer González. Habitantes de las localidades de Rivera de Cupilla y de las flechas del municipio de Chiapas de Corzo solicitaron a las autoridades estatales colocar luminarias y reductores de velocidad en la carretera la angostura, ya que la vialidad se ha convertido en un riesgo para la población. Ante esta situación, los inconformes realizaron una marcha exigiendo a las autoridades estatales la colocación de reductores de velocidad, así como de alumbrado público, debido a los múltiples accidentes que se han registrado sobre la carretera. El más reciente, suscitado el pasado martes 1 de febrero, en donde una persona perdió la vida. Por lo anterior, los habitantes destacaron que prácticamente todos los días se registra un accidente vial en este camino, en donde nadie se hace responsable, pues en la mayoría de los casos, los automóviles huyen dejando a los lesionados abandonados a su suerte, pues tampoco hay puestos de revisión ni elementos de tránsito que exijan disminuir la velocidad. Que pasan los carros, pasan a alta velocidad, a veces están parados en tráiler, volteo y un montón de carros. Tapan la visibilidad de la persona, pues al tapar ya no puede uno mirar más que pararse en la raya, viene el carro y lo matan. A veces lo vial, lo matan. Es muy rara la persona que va a quedar viva en cama sin ganar un sueldo, porque el que lo accidentó ya se fue y el que queda, queda su familiar gastando. Pero el que murió, su familia todavía tiene que gastar para que le entierre y ya quedan esos niños quedaron sin mamá. Prácticamente todos los días hay accidentes. Todos los días, prácticamente todos los días. Mi hijo ya sufrió un accidente por lo mismo. Y lo tengo en cama, la persona que lo accidentó ni siquiera lo ha llegado a ver. ¿Cuándo fue eso? Fue el 18 de septiembre. 18 de septiembre. Ya tiene cuatro meses, va a ser cinco meses, está en la casa, no está ganando, su esposa tiene que trabajar para mantenerlo a él y mantener a su bebé, porque tiene un niño de tres años. ¿Y nadie se hizo responsable? Nadie se hizo responsable y nadie dijo quién fue. Esta habilidad, además de permitir a conductores llegar a municipios como Venustiano Carranza o Comitante Domínguez, también es usado para llegar al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo y de acuerdo a los mismos habitantes de la zona, todos los días se observa a conductores manejando a toda velocidad con la intención de llegar a tiempo a su destino. Aunado a los constantes accidentes, señalaron que se suma el tema de la delincuencia, donde la falta de alumbrado es un factor para que esto siga sucediendo. Cabe destacar que del punto conocido como La Mosca a la localidad de Rivera de Cupía, son alrededor de 7.2 kilómetros de distancia, trayecto que no tiene habilitado el servicio de alumbrado público. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Es que en serio es un peligro esa vialidad porque además de que hay conductores que van a toda velocidad, se estacionan del lado derecho, se estacionan del lado izquierdo, se hacen dobles filas, bueno, pasa absolutamente de todo. Haga de cuenta que esto ya es una calle, una calle de algún fraccionamiento. En otro orden de ideas, la sala de historia del Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abrió nuevamente sus puertas a los visitantes a partir del pasado 3 de febrero. Marco Alvarado con los detalles. La sala de historia del Museo Regional Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia abrió nuevamente sus puertas a los visitantes a partir de este 3 de febrero, luego de más de dos años sin apreciar la experiencia del recorrido por la historia de la entidad. Después de haber estado cerrada por diferentes motivos, por el COVID, por la contingencia, por una rehabilitación que estuvo carente al final de recursos, nos da mucho gusto compartirles que se abre la sala de historia en donde el discurso museográfico muestra al visitante de entrada el primer contacto con los españoles, posteriormente el mundo religioso y todas las órdenes que estuvieron en Chiapas, los jesuitas, los franciscanos y otras, asimismo aborda el tema religioso, grandes óleos de la etapa religiosos en Chiapas, siglo XVII fundamentalmente y posteriormente el siglo XVIII y XIX con material en piezas de las haciendas, de materiales de labranza y de muchas otras obras que reflejan la independencia del estado de Chiapas, 1821, de la Capitanía General de Guatemala y termina el discurso hasta 1920 aproximadamente al terminar la Revolución Mexicana. La sala cuenta la historia del estado desde la llegada de los españoles en 1524 hasta principios del siglo XX, pasando por las etapas del virreinato, la independencia, la reforma, el porfiriato y la terminación con la época de la Revolución Mexicana, espacio en el que además se exhiben armas, objetos de uso conventual, documentos trascendentes de la vida política, pinturas y objetos de la vida cotidiana, incluyendo muebles que representan las diferentes etapas históricas de Chiapas. Además, el director del Museo Regional Chiapas, Valente Molina, invitó a que la población celebre los 83 años de existencia del INAH, asistiendo a las actividades previstas para este 4 de febrero. Vengan por favor al Museo Regional, hay personas expertas en varias disciplinas, antropología, arqueología, historia, restauración, hay arquitectos, hay antropólogos sociales, antropólogos físicos, vengan por favor, porque esto finalmente es transmisión del conocimiento. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, y por otra parte, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta justamente para estos días de puente, pero hay que tomar en cuenta también las recomendaciones en materia sanitaria para evitar los contagios que continúan en los 300. Tengo que hacer una pausa, nos come el tiempo, son exactamente las 7 de la noche con 15 minutos, usted sintoniza Chiapas al cierre, pausa y regresamos con más. ¡Suscríbete! 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 gracias a ti. Dos años de grandes noticias, gracias a ti. No se pierdan su programa Beauty Tips de L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Día de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Soy Carlos Zeta Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital. Análisis político y entrevistas cada miércoles a las 12 del día Z Digital. Pueblo de Comitán, estamos trabajando muy fuerte para fomentar el desarrollo de la región. Es por ello que hoy se inician los trabajos de retiro de topes que beneficiará a todas y a todos. Invito a los que transitan las carreteras a manejar de manera responsable, con el fin de salvaguardar lo más preciado que tenemos, que es la vida. Honorable Ayuntamiento Municipal de Comitán, 2021-2024. ¡Pa' por ti! ¡Qué bueno que continúa con nosotros en Chiapas! El cierre son exactamente las 7 de la noche con 18 minutos. Hablando de algunas cosas que se están reiniciando tras el paso de la pandemia y luego de superarse problemáticas como la migratoria y la contingencia sanitaria en las inmediaciones de la Feria Mesoamericana. El próximo sábado 5 de febrero, a partir de las 7 de la mañana, se reiniciará el mercado ecológico La Marimba en este mismo lugar. Será a partir de las 7 de la mañana, le repito, con todas las medidas sanitarias indicadas. Este primer mercado ecológico del año, luego desde que la segunda quincena de diciembre pasada no se realizara. Las organizaciones invitaron a la población en general a esta sexta edición de La Marimba, en la que Siltepec estará como municipio invitado, con un espectáculo cultural y musical, así como con la venta de productos propios de la región. En este espacio comercial, los compradores podrán encontrar productos frescos del campo, sanos, orgánicos, sin agroquímicos ni pesticidas. 100% garantizados productos como lácteos, huevos, carnes, pescado y otros, flores, artesanías, granos y demás. En el mercado ecológico La Marimba busca impulsar el consumo local y generar comunidades sanas. Estará abierto, le repito, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La entrada es como siempre por el parque ecológico, atrás de la unidad deportiva Los Cerritos. Se pide a los compradores, lleven sus bolsas ecológicas y cumplan las medidas sanitarias, como la sana distancia, uso de cubrebocas y replicación de gel antibacterial. En otro orden de ideas, aquí recientemente le hemos informado que está con todo la inauguración de las sucursales del Banco Bienestar, aunque anteriormente también ya le habíamos reportado que muchos inmuebles del Banco Bienestar ya estaban listos, los inmuebles, pero no estaban operando. El caso es que el gobernador del estado encabezó la inauguración del Banco Bienestar en Nachic, en el municipio de Sinacantán. Ayer el presidente municipal, Mariano Sánchez Hernández, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta gran obra. José Antonio Aguilar Castillejos, delegado estatal de Programas para el Bienestar, aseguró que esta instalación bancaria brinda servicios de inclusión financiera a las comunidades y gente que nunca había tenido acceso a una institución bancaria. Juana Paulina Santís Gómez, una de las beneficiadas de la comunidad, agradeció a nombre del pueblo por la construcción del Banco de Bienestar. Sin duda alguna, esto va a abrir más oportunidades para la gente. Esta sucursal bancaria, igual que todas las demás que se van a instalar en Chiapas del Banco del Bienestar, son para servir al pueblo, van a estar para la atención de la gente. Vamos a la velocidad de la luz en esta emisión de Chiapas al cierre, ahora le presento el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Oiga, hoy la Secretaría de Salud del Estado comunicó el registro de 297 casos. Discúlpeme usted que yo al inicio le dije que seguíamos sobre la línea de los 300. Ya no estamos sobre la línea de los 300, pero sí los arañamos. 297 nuevos casos de COVID, en tanto que suman 97 días sin el reporte de defunciones a causa de la enfermedad. Donde se registraron casos, por supuesto no puede fallar Tuxtla Gutiérrez con 132, acumulando el mayor número de casos. Tapachula, una baja considerable respecto al día de ayer, 34 nuevos casos. El Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Sumo 12, Acala 10, Tonalai, Villaflores 9, Comitán 8, Huixla, Mapastepec, Yocosocuautla 6 cada uno, Ángel Albino Corzo, Chepa de Corzo y Reforma 5 cada uno de estos municipios. Palenque, Venustiano Carranza y Villacorzo, 4 cada uno. Juárez, Pijiquiapan y Totolapa, 3 respectivamente. Con dos casos aparecen los municipios de Cacahuatán, Catazajás, Italapa, La Concordia y Motocintla. Con un contagio registrado el día de hoy, Altamirano, Amatán, Arriaga, Berriosábal, Bochilix, Tacomitán, La Concordia, La Libertad, Las Margaritas, Mazatán, Metapa de Domínguez, Montecristo de Guerrero, El Parral, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Socoltenango, Solo Suchiapa, Suchiapa, Suchiate y Tuzantán. Las pruebas positivas recayeron en personas de todos los grupos de edad. 154 son mujeres y 143 hombres. Entre ellos, entre ellos hoy hay un bebé contagiado de COVID-19. Y así ya sumó Chiapas 24,428 casos confirmados y 1,072 fallecimientos registrados. Hasta estos 90 días no hay, no hay nuevos contagios. A propósito del COVID, de manera muy sensible, el gobernador exhortó al pueblo de Chiapas a cuidar su salud. En nuestras manos dice, está prevenir el COVID-19. Hay suficientes vacunas para personas de 15 años en adelante y el refuerzo para personas de 40 años en adelante. Bien cabe el mensaje del gobernador, sabe, para muchos es puente. El próximo lunes, para la burocracia seguramente, mis compañeros y yo sabemos que aquí tenemos que estar al pie del cañón. Pero muchos van a descansar. Hoteles en San Cristóbal de las Casas, en Puerto Arista incluso, ya reportan que están abarrotados, tienen altas reservaciones. Y bueno, hoy el mensaje del gobernador es ese, hacer prudente a cuidarnos. Las vacunas para personas de más de 15 años y refuerzos a los de 40 ya están vigentes. Escuchamos al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Seguimos insistiendo, de manera muy respetuosa, cariñosa a todo el pueblo de Chiapas, que cuidemos nuestra salud. En nuestras manos está prevenir esta enfermedad tan delicada del COVID-19, porque tenemos todo. Gracias al apoyo del gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está muy pendiente que a nadie le falten las vacunas para mantenernos a salvo de esta enfermedad que es mortal. Ya ahora las vacunas están de 15 años en adelante y el refuerzo se está aplicando de 40 años en adelante. Así que vamos todos a cuidar nuestra salud. Y de acuerdo a las expertas y a los expertos, dicen que la vacuna es la mejor forma para lograr la inmunidad por el COVID-19. Entonces, amigas y amigos, vamos a hacer una realidad el derecho humano a la salud. Y recuerda, tenemos suficientes vacunas y estas son gratuitas, no tienen ningún costo y aparte universales para todas y todos los chiapanecos sin ninguna distinción. Lo único que deseamos es que todos estemos protegidos de esta pandemia que ha puesto en peligro al mundo entero. Desde aquí, desde la mesa de seguridad, le enviamos al pueblo de Chiapas un abrazo con mucho cariño. Muy buen fin de semana. Bien, y por otra parte, y hablando de la vacunación, hay municipios en los que el índice de vacunación no ha alcanzado la meta planteada, la meta establecida. Y con el fin de lograr el plan nacional de vacunación contra el COVID-19, cuatro municipios de la región Mezcalapa están recibiendo ahora el barrido casa por casa para que haya mayor vacunación. Tengo más detalles al respecto con Ramiro Gómez, está en el teléfono nuestro corresponsal desde esta zona. Mezcalapa, con más detalles. Adelante, Ramiro, te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarte, efectivamente, para informarles que en cuatro municipios de la región Mezcalapa aún no logran el objetivo del plan nacional de vacunación contra el COVID-19, motivo por el cual personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional inició esta semana el barrido de casa por casa, informó el delegado de gobierno de la zona, Armando Cruz Montesinos, sin precisar el porcentaje de la población vacunada en los municipios de Francisco León, Mezcalapa, Tequatán y Ocotepec, donde aún no se logra el objetivo. Cruz Montesinos comentó que la meta principal es atender a toda la población y que nadie se quede sin recibir la primera dosis o la vacuna correspondiente. Cruz Montesinos argumentó que por mala información que reciben las comunidades y la cabecera municipal, prefieren no aplicarse la vacuna anti-COVID-19, expresó que la próxima semana se reunirá con los alcaldes de los municipios involucrados para continuar fortaleciendo las estrategias de vacunación e invitó a la población a aplicarse la vacuna acudiendo a los puestos de vacunación. Estas acciones se derivaron de la reunión efectuada en días pasados por el Poder Ejecutivo Estatal con las autoridades del IMSS y la Sedena, donde acordaron intensificar el plan estratégico de vacunación en los municipios donde aún no refleja la meta de la doce que se tiene que aplicar. Ese es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas. Gracias, Ramiro Gómez. Excelente fin de semana. De vuelta a temas del centro. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Villaflores viene realizando trabajos de desinfección para minimizar contagios en lugares concurridos de todo el municipio. Este jueves se realizó en el Mercado San Juan y la Terminal de Transporte Público. Con la ayuda de termonebulizadores, la Brigada de Desinfección de Protección Civil Municipal está recorriendo los puntos de reunión como puestos de venta, pasillos, salas de espera, baños y otros donde se reúnen las personas para desinfectarlos y así garantizar espacios libres de infecciones. Los locatarios del Mercado Público y transportistas se organizaron para aprovechar la brigada y pidieron a clientes y pasajeros el apoyo para que las instalaciones estén limpias y así ofrecerles un mejor servicio. El alcalde se comprometió a seguir desinfectando otros lugares donde haya afluencia de personas, escuelas, iglesias, comercios y otros para coadyuvar con las tareas del gobierno del estado de Chiapas de combatir posibles rebrotes de COVID como está ocurriendo en otros lugares del país. El perfeccionamiento de las estrategias para el regreso a clases también es noticia para la escuela primaria Camilo Pintado que se encuentra aquí en Tuxle Gutiérrez en la prolongación de la pandemia por casi dos años. No ha sido una limitante para retornar a las aulas, sin embargo, han implementado nuevas estrategias para evitar que los menores y el personal educativo se aglomeren y así no propagar el virus. Además de restringir al 50% el número de alumnos por salón, la instalación de filtros sanitarios, el uso obligatorio de cubrebocas. Dieron a conocer que desde octubre del 2021 tomaron la decisión de regresar a clases presenciales y no se han presentado brotes, pues después del periodo vacacional de diciembre dieron como periodo dos semanas más para evitar que tanto personal educativo como estudiantes acudieran a la escuela con algún síntoma. Es la escuela primaria Camilo Pintado aquí en Tuxle Gutiérrez, un ejemplazo. Vamos a hacer una pausa, pero antes le quiero compartir que le voy a tener en un momento más una entrevista sobre un evento que habrá este fin de semana al que usted puede acudir, evidentemente tomando todas las medidas necesarias. Por ahí está la imagen, no es Moisés Jurado el que llegó hasta el estudio, es una moto de la radio del diario que correrá en el Track Day Motociclismo en el Super Óvalo. El día de hoy vamos a tener una entrevista con los detalles al respecto de esto. La radio del diario del 97.7 FM contigo a todos lados y en moto. ¿Cómo de que sí y por qué no? Antes de que hagamos esta pausa, le recuerdo, tendremos una entrevista con los detalles sobre este evento deportivo que habrá este fin de semana. Y el camarazo, que lo despidan. Vamos a hacer una pausa, son las 7.30, al regresar. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica, por el diario de Chiapas. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace vicinos. Denuncia pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. No se deje. No se deje. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos! 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 ¡Al psicoataite, hermanos! La máxima expresión circense de México ¡Alegría para toda la familia! ¡Vamos! 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 ¡Al psicoataite, hermanos! ¡Hay emoción, hay alegría para toda la familia! ¡Vamos! 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 ¡Al psicoataite, hermanos! Economía y Mercados Objetividad Inteligencia Productiva Análisis Socioeconómico Martes y Jueves por Diario de Chiapas Qué bueno que continúa con nosotros 33 minutos después de las 7 de la noche Es momento de la nota roja del Diario de Chiapas Lo que acontece minuto a minuto La Roja De Diario de Chiapas Bien, adentrados en materia Le comparto las notas rojas del Diario de Chiapas Las 34 retenidos en el ejido Puerto Rico Del municipio de Altamirano Denunciaron durante la tarde de este miércoles Que el grupo paramilitar que dirige Gabriel Montoya Oseguera Los ha obligado a realizar actos ilícitos Y en contra de su voluntad En un video señalan que han tenido que quemar Sus propios vehículos para lograr sobrevivir Ya que han sido amenazados Para que al igual que el grupo Causen destrozos En Altamirano se han visto caos y secuestros En los últimos meses Ya que decenas de personas de diferentes localidades Exigen elecciones extraordinarias Porque no aprueban la imposición del Congreso del Estado Con el Consejo Municipal Sin embargo, Gabriel Oseguera Junto con el ejido Han amenazado a los habitantes Para que no se cumpla la ley de la participación ciudadana Exige que la delegación del Estado Intervenga en este problema Para que sean liberados Asimismo la intervención del gobierno federal Y estatal Les pedimos al delegado de gobierno del Estado de Chiapas Que por su culpa de Gabriel Montoya Estamos sufriendo acá Venimos a provocar aquí en la zona tolaval Así que les pedimos al delegado de gobierno de nuestro Estado Que venga a resolver este asunto Y por su culpa de Gabriel Montoya Estamos sufriendo acá en este lugar Gracias Por otra parte, a casi dos meses del accidente ocurrido En el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla, Gutiérrez Donde 114 personas de origen centroamericano Resultaron lesionadas E ingresaron a distintas unidades hospitalarias Desde el sector salud El secretario del ramo en Chiapas Informó que este jueves egresó la penúltima paciente Cuyo diagnóstico era de gravedad Y actualmente se encuentra en tratamiento por tiempo indefinido Tras una cirugía de columna vertebral Al respecto, el funcionario estatal dio a conocer Que la paciente María N. de 19 años de edad Es de nacionalidad guatemalteca Ingresó al hospital general Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez El pasado 9 de diciembre Con lesiones a nivel de tórax y médula espinal Luego de la realización de estudios de radiografía Y resonancia magnética nuclear Se procedió a la intervención quirúrgica de columna El doctor secretario de salud Señaló que actualmente el pronóstico de la paciente Es más alentador Aunque algunas funciones del cuerpo Las tiene restringidas Por lo que este jueves Tras 56 días de brindar los servicios de salud necesarios Para su recuperación Fue trasladada vía aérea a su país de origen En un trabajo coordinado entre las secretarías de salud Y protección civil En otro punto Una persona del sexo masculino Se salvó de ser linchado Luego de ser sorprendido Queriendo robar una bicicleta Dentro de un domicilio En la colonia Revolución Mexicana Ubicada en la zona norte de San Cristóbal de las Casas El sujeto cayó entre las láminas De un domicilio En la colonia Revolución Mexicana Luego de ser sorprendido Junto con otra persona Al estar sustrayendo Una bicicleta E intentar huir Por lo que vecinos Lograron detenerlo Posteriormente lo golpearon Y lo amarraron En un poste En una de las calles de esta colonia Mientras el otro sujeto Corrió con más suerte Se dio a la fuga Y se llevó la bicicleta Los colonos trataron de perseguirlo Pero fue imposible Porque se dirigió Aseguran Hacia otra colonia Al norte De la ciudad Discúlpeme En otro orden de ideas La Fiscalía General del Estado Dio cumplimiento A una orden de aprehensión En contra de Sergio N Por su probable responsabilidad En el delito de homicidio En unos hechos Que se registraron En San Fernando Como resultado De las acciones de investigación Que realizaron Las autoridades Personal de la Comandancia Operativa De la Fiscalía Contra Homicidio Y Feminicidio Detuvieron En el municipio De Sintalapa Al imputado Dando cumplimiento A la orden de aprehensión Por el delito de homicidio Calificado En agravio De quienes En vida respondieron Al nombre de Tania Cristina Y Jesús Francisco N El imputado Será puesto A disposición Del órgano de control Que será La autoridad Que determinará Su situación jurídica En las próximas horas Y En otras acciones La Fiscalía General del Estado A través de la Fiscalía De Justicia Indígena Obtuvo el auto De vinculación A proceso En contra de Marcelo Marcelo N Por su probable responsabilidad En el delito De feminicidio Hechos ocurridos En el municipio De Las Margaritas En las últimas horas El juez de control De enjuiciamiento Con sede en Comitán Vinculó A proceso A esta persona Por este delito En agravio De Natalia N Otorgándole Cinco meses de plazo Para la investigación De los hechos En tanto Será recluido En el Cerezo Número 10 De acuerdo A los datos Recabados En la carpeta De investigación El pasado 27 de enero Estando en el interior De un terreno Ubicado en el ejido Hidalgo Municipio De Las Margaritas Marcelo N Privó de la vida A la víctima Con un arma De fuego Damos paso A las notas Nacionales Bien En temas Nacionales Elementos De la Guardia Nacional Y de la Policía Del Estado Impidieron Por segunda ocasión Que normalistas De Ayotzinapa Tomaran la caseta De Palo Blanco En la Autopista Del Sol Normalistas Llegaron A bordo De 10 autobuses A la caseta Ubicada A 20 kilómetros De Chilpancingo Con la intención De repartir Volantes informativos A los automovilistas Asegurando Que no pedirán Dinero en la protesta Sin embargo Un grupo De alrededor De 200 policías Se lo impidieron Allá sí Pero aquí Nunca Mi no entender Por algunos momentos Se registraron Con actos De bronca Incluso Los estudiantes Trataron de pasar La barrera De policías Con autobuses Pero no lo lograron Los normalistas Aseguraron En un mitin Que la toma De casetas Es para recabar Dinero Y continuar Con las jornadas Que realizan Padres de los 43 En búsqueda De sus hijos Además de los gastos Propios de la escuela Qué bonito Por la protesta Está cerrada Estaba cerrada La circulación Hasta esta tarde En la autopista Y el tráfico Entre Chilpancingo Y Alcapulco Se veía por la carretera Libre La Suprema Corte De Justicia De la Nación Sanjó El diferenciado Sobre la consulta De revocación De mandato Al determinar Que el Instituto Nacional Electoral No puede pedir Más recursos Al Congreso De la Unión Para organizar Ese ejercicio Ciudadano Y le da la razón Al Instituto Para que lleve a cabo La consulta Con los recursos De los que dispone Sin que haya impugnaciones Por parte De actores Políticos Y es que Les echaron a andar El Estado En la sesión De ayer La Corte Concluyó En análisis De impugnaciones De la Ley Federal De revocación De mandato En la acción De constitucionalidad En la que concluyó Que son válidos Los artículos Cuarto y quinto Transitorios Respecto De los cuales Los promoventes Argumentaban La omisión Legislativa En el sentido De incluir En el presupuesto Del INE Los recursos Necesarios Para que puedan Llevar a cabo El proceso De revocación De mandato Los ministros También determinaron Invalidar los artículos 59 y 61 De la citada ley Federal De revocación De mandato Relacionados Con omisiones Legislativas Es decir La voluntad Del presidente Se hace Porque se hace Y por lo tanto El Congreso De la Unión Deberá legislar Previendo un régimen De impugnación Así como las sanciones Para las faltas Cometidas Y a fin de no afectar El proceso De revocación De mandato Del presidente De la república Electo Para el periodo 2018-2024 La invalidez Operará a partir Del 15 de diciembre Pero de 2022 En otro orden De ideas Pero también De índole nacional De luto El empresariado Mexicano Alberto Bailleres Dueño Del Palacio De Hierro Grupo Val GNP Seguros Y Grupo Peñoles Murió Murió este 2 de febrero En la ciudad De México Bailleres De 90 años Era uno De los empresarios Más relevantes De México Fue conocido Como un Mecenas De la educación Universitaria Y las Artes El empresario Nació en la ciudad De México En agosto De 1931 Tuvo una larga Presencia En la lista De multimillonarios De la revista Forbis Disputado Por varios años Un puesto En los tres primeros Lugares Del ranking Nacional Solo por detrás Del magnate Carlos Slim El empresario Fundó La segunda Compañía Minera Más grande De México Industrias Peñoles Su imperio Incluyó Fresnillo Una minera Listada En la bolsa De Londres Palacio De Hierro Una famosa Cadena De tiendas Departamentales Y Grupo Nacional Provincial Una de las mayores Aseguradoras De México La medalla Belisario Domínguez Le fue impuesta En noviembre De 2015 A Alberto Bayeres Quien la recibe En medio De una polémica Por el mérito Que tenía Para recibir El galardón Se la entregó Por cierto Enrique Peña Nieto En temas Internacionales Estados Unidos Superó el viernes La cantidad De 900 mil Muertos Por el COVID-19 Esto lo informó La Universidad De Johns Hopkins Centro de referencia En la materia De ese país La cifra De fallecidos Era de 880 mil A mediados De diciembre Apenas hace un mes Y medio La multiplicación De casos De contagios Por la variante Omicron Estaba bajando Pero las muertes Diarias siguen en aumento Con un promedio De 2.1400 Según cifras oficiales Hasta aquí Llegamos Con el contexto Nacional e internacional Les doy los resultados De la encuesta De el diario De Chiapas Gracias por haber Participado A lo largo De esta semana Como se lo anticipé Esta noche Le daría los resultados En estos tiempos De crisis Y de pandemia Como consideras Que el IEPC Entregue casi 150 millones De pesos A los partidos Políticos Para este 2022 Las prerrogativas Pues La mayoría La mayoría Dice que fue incorrecto La mayoría Representada Por el 92.3% El honesto 7.7% 7.7% Perdón Dijo que no le interesa El 0% Lo vio correcto Aquí en el diario De Chiapas Lo que usted diga Cuenta Gracias por haber Participado En esta encuesta Semanal A través De nuestra cuenta En twitter Arroba Diario Chiapas Prepárese Porque el lunes El lunes Arrancamos la semana Con una nueva encuesta Y esperamos contar Con su participación Ya estamos casi listos Para la entrevista Que vamos a presentarles Al regreso del corte Si le gustan Las motocicletas La velocidad Como a Diego Morales El patrón Como a Víctor Estudillo Productor Y a Moisés Jurado También de la producción Esta entrevista Seguro le interesa Faltan 15 minutos Para las 8 de la noche Y hago una pausa La última Al regresar La entrevista Que le he comprometido Cumplimos los años Gracias a ti Dos años de compartir historias Reportajes Coberturas con innovación Y entretenimiento Que marcan tu vida 731 días De grandes retos Logros y satisfacciones El equipo de Diario TV Multimedia De Diario de Chiapas Siempre está ahí Para mantenerte informado De los últimos acontecimientos Gracias por acompañarnos Hoy tuvimos dos años Dos años Gracias por acompañarnos Hoy Cumplimos dos años Por ti Diario TV Multimedia Dos años de grandes noticias Gracias a ti Pueblo de Comitán Este es un espacio dedicado a los astros Horóscopos Videncias Meditación Y mucho más La Hora de los Astros Con Fanny Ramos Con Fanny Ramos Todos los jueves a las 10 de la mañana Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Que bueno que continúa de vuelta con nosotros Ahora sí, ya estamos Que bueno que estamos de vuelta En esta edición de Chiapas al Cierre Son las 7.48 Y si le quedaba duda Esto es completamente en vivo A través de 97.7 La radio del diario Y de las plataformas digitales De diario TV Multimedia Y si algo tengo es palabra Y les anticipaba Que hoy tendríamos una entrevista Sobre un evento recreativo Track Day Motociclismo en el Superóvalo Que bueno que se reactivan los eventos Digo, todos ahora En el marco de esta nueva normalidad De la que nos ha hecho Partícipes la pandemia O que nos ha hecho evolucionar La pandemia Así que si usted gusta asistir Por aquí va la invitación Hoy se encuentra conmigo Julio Montesinos Es piloto, piloto de la radio del diario Y lo dije bien Para que no se enoje Diego Morales Aquí está con nosotros el patrón En el estudio de Chiapas al Cierre Y como te encuentras mi querido Julio Montesinos Bienvenido a tu casa Muchas gracias Pues bastante emocionado la verdad Ya estamos a dos días de la carrera Muy muy contentos Muy preparados Estamos ahora si A todo Todo lo que da Junto con el diario de Chiapas A toda revolución A toda revolución ¿Qué es el Track Day? ¿De qué se trata este evento? Es un evento recreativo Y muy muy Más que nada Para llamar al público En general Puede asistir toda familia Pequeños, grandes Los mayores ¿No? Para ver a Tanto a su servidor Como a otros compañeros A unos Unos buenos arrancones En la pista del óvalo Oye ¿Quiénes participan? Por ejemplo Mira participan mucho amigo La verdad Muchos conocidos En el medio de las motocicletas ¿Sí? Está un ejemplo Iván Islas Que es uno de los Buenos aquí a nivel estatal Este Que le mando un fuerte saludo Sí Está este Motorcito También Este Híjole Sería de un sinfín Porque viene también De muchos estados ¿Como cuántos participan? Más o menos ¿Y qué estados tienen presencia? Pues mira Los estados que más tienen presencia aquí Son Yucatán Tabasco Oaxaca Vienen de Veracruz Vienen de México también ¿Sí? Pues en general Lo que es el lado sureste Se viene mucho para acá A la capital de Tuxla de Utega ¿A qué hora se empieza este asunto? Es a las 10 de la mañana El día domingo 6 de febrero ¿Sí? Ahí pueden asistir Este Tiene un costo mínimo el boleto Y te digo Es una experiencia inolvidable Son unas vivencias De adrenalina De emociones Que fomentan mucho El deporte del motociclismo Aquí en Chiapas Bueno Y si aquí De algo no carecemos Es de motociclistas No Bueno Pero motociclistas Profesionales como tú Sin duda Se reunirán Este fin de semana Ahí estaremos Cuéntame Parte de tu preparación ¿Cómo llegar hasta este momento? Híjole Bueno Para empezar Dijéramos La pasión de las motos Surgió cuando yo era pequeño Ya Desde niño Entonces Pues dijéramos Ya Ahí mi papá Que pues igual Él es muy allegado a las motos Él me enseñó a manejar motocicletas Desde los 9 años Desde los 9 años Empezó este gusto Ya me subí a una moto Y dije Ya no me bajo Ya no me bajo Entonces pues ya Y ahora con lo de las carreras Pues tendré Unos 6 años aproximadamente Claro Ya compitiendo Y pues te digo Con estas personas Que me han apoyado En cuestión de preparación De consejos Este Entrenamientos Pues Pues aquí andamos Oye Lo digo En un tono De broma Quizá Que bueno En Tuxtla En Chiapas Porque es como el medio de transporte Más usado En el estado Pues hay muchas motos Pero hablas de preparación Lo cual quiere decir Que el hecho de tener una moto De desplazarte En una motocicleta No necesariamente Te hace un piloto profesional Hay un proceso De capacitación Hay un proceso Que es importante Conocer Y Platícanos sobre esto Pareciera algo muy obvio Ya nada más sabe manejar rápido Y punto Pero ¿Qué tanto te preparas? ¿Qué tanto tienes que saber? Pues más que nada Tienes que tenerle siempre El respeto a la motocicleta Aún así sea La más pequeña Como la más grande Y la sepas manejar Y la sepas mover Tienes que tener Tienes que tener La ¿Cómo es ese? La conciencia de que Es un vehículo peligroso Claro Porque eres parte De la carrocería ¿No? Y si precisamente Yo en lo particular Con los conocidos Que tengo O que están iniciando En este mundo De las motos Que les digo Siempre que manejen A la defensiva Siempre a la defensiva Y a la defensiva Y estando al pendiente Con Con Los señalamientos De tránsito Más que nada Eso de andarse metiendo Entre las calles Y rebasando Pues Desgraciadamente Ha hecho mala fama Al motociclista ¿No? Pero pues yo creo que Todos Pasamos por ese Ese Ahí está la moto Ese lapso Ahí está la moto Amigo Tu programa de radio Ya pasó Diego Morales Nos trae el vehículo oficial De La radio Del diario Ahí está la ganadora Del diario Era nada más Oye Y combina con tu cabello Diego Con todo Bueno Pues bueno Es Julio César Montesinos Que es el piloto De la radio Del diario Y nos invita Al track day Estos boletos Mi Diego ¿Qué pasó? Los voy a vender ¿Qué les hacemos? Los regalamos ¿Qué tiene que hacer Nuestra audiencia? Salúdenos ahí A través de redes sociales Salúdenos a través De las redes sociales Del diario Que digan Que quieren ir al evento A través de la radio Ok A ver A mi audiencia De la radio Y a usted que nos vea A través del diario TV Multimedia Escríbanos a través De las redes sociales Del diario De Chiapas Díganos que quiere ir al track day Motociclismo Que será en el autódromo Superóvalo A partir de las 10 de la mañana ¿Qué día será? Domingo 6 Es el domingo 6 El día domingo 6 Y pues este Nada más eso Que nos pongan sus datitos Y luego ya vengan A recoger sus boletos Aquí están los boletos Listísimos No se queden sin boletos Pues que vayan Que se diviertan De 10 a 1 ¿Qué va a pasar de 10 a 1? De 10 se va a pasar Un sinfín de batallas De motocicletas Que no se lo pueden perder De verdad los invito Los invito a que asistan Que vayan Diviértanse Todos Pues es una experiencia Que muy pocos Muchos conocen Aquí en el estado Oye ¿Qué onda con la pandemia Y todo esto Para que la gente Se sienta segura? Sí Sobre todo deben Como toda persona responsable El uso de cubrebocas Susana distancia Susanitizante ¿No? Para que también puedan Tener el acceso De De disfrutar este evento A este Al sitio ¿No? Al superóvalo Ahora A los que estén interesados O tengan un poco De conocimiento En cuestión de De carreras O quieran disfrutarla También se pueden inscribir Tiene un costo De Baja cilindrada Como de 500 Pesos Y la otra Creo que está En 700 Para alta Baja cilindrada ¿Qué? 150 No Baja cilindrada Sería 200 200 200 centímetros Cúbicos 150 centímetros Descartado Moisés jurado Sí ¿No? Bueno Tenemos a nuestro A nuestro buen Diego Morales El patrón De la radio Del diario Hoy estás en todos lados Contigo en todos lados Y ahora hasta en moto Hasta en moto No sé por qué veo Un toque personal Tuyo aquí Sí, verdad Cuéntanos Diego Mi querido Eric Y Julio Paola Quiero invitar a todo El auditorio de Chiapas Al cierre A que mañana escuchen La programación De la radio Del diario 97.7 Y bueno Nos acompañen En Turisteando Diario Estaremos regalando Boletos Para que puedan asistir Al superóvalo Chiapas Y bueno Puedan asistir Que mejor Pues de una forma gratuita ¿No? Y disfrutar en familia Que es lo más importante A relajarnos A distraernos Y entretenernos Un buen momento Bien que nos cae En este momento En el que Pues es puentecito El lunes ¿No? Y hay que hacer Algunas actividades Un poquito Este Recreativas Y que permitan La convivencia familiar Bueno pues Les exhorto a todos A que se comuniquen Con nosotros El teléfono de cabina Es 961 612 2860 Así que llámenos Y díganos Si quieren ir A este gran evento En el superóvalo Chiapas El próximo domingo 6 de febrero Y bueno A disfrutar con la familia De un evento Recreativo Y deportivo a la vez Mi querido Julio De nueva cuenta Reiterales la invitación Horario Día Y a Y quienes pueden llegar Puede llegar todo público Todos Todos Desde los mayores de la casa Hasta los peques Pues es el día Domingo 6 de febrero A partir de las 10 de la mañana No se lo pierdan Disfruten de este evento Va a estar padrísimo Perfecto Es Julio Montesinos Para nuestra audiencia De 97.7 Piloto de motocicleta Piloto de la radio Del diario 97.7 A través de donde usted Nos escucha Y Este evento Track Day Se llevará a cabo Motociclista Motociclismo En el superóvalo Se llevará a cabo Este fin de semana A punto de las 10 de la mañana Le repito Que para el Track Day Hay boletos gratuitos Y usted Usted se los puede ganar Escribiendo a través De la radio De las redes sociales Del diario de Chiapas Que quiere ir a este evento De motocicletas Déjenos sus datos Y allí Les explicarán La dinámica Para hacer la entrega Correspondiente Gracias a todos Su casa Gracias a todos Y bueno pues Invitados están todos Aparte Ahí me dejan la moto Para que yo me vaya corriendo Ahí está Vamos a dar la vuelta Muchas gracias No te vayas Julio Quédate conmigo Quédense todos Para despedir este espacio De Chiapas al cierre Gracias por habernos Acompañado En el día de hoy A lo largo de toda la semana A nombre de mi compañero Efraín Meneses Ramírez Titular de este espacio Informativo Soy Eric Cordóñez Buenas noches Buen fin de semana Hasta el lunes ¡Suscríbete al canal!